Más éramos con temor un destino inexorable Intentamos evitarnos Para no caer, no desfallecer en suspiros Y morir de amor atrapados por la puerta que aprisiona nuestros corazones Tiempo es tan interminable, alejante de mí No comprendes el peligro de regar este árbol y hacerlo revertecer Enviando tú serás el don para que caigas la cuenta de que Mi octubre rojo nació en marzo, lo sé Quise gritarlo, lo intenté Pero cuando el otoño llegó Poco pude hacer con mi corazón Tras mi mar, mi olorquillas, tengo ganas por el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!